Más por eso fue como que quise hacer esto, porque ella tiene ¿cuántos años se quiere echar tortillas? 15 años, va a ser en junio y... ¿15 años ya? Y dice que ella no quiere que se ha hecho tortillas porque casi ya se puede ir con la vista. Ah, por lo caliente. Entonces ella me lo prohibieron y me dice, el mejor vamos a ver, mi mamá me dice si agrandamos aquí. Y mejor... Y yo sí, pues ella no va a echar tortillas. Pero al momento todavía, todavía he hecho, todavía. Hasta que ya esté, hasta que ya está surtidito y esté dando ya, cambiar el negocio. Ya cuando esté un poco más surtido. Ajá. Entonces sí, ya primero yo vamos allá. La niña es así, le echas a la mano. ¿De verdad? Sí, es mi ayuda. ¿Cuánto ya tiene tu hermano? 16. Ah, ya está, la necesita. ¿Y cómo se te queda, ni verdad? ¿Cómo se murió de papá ahí? Sí, de dos años. Ella es mi hermana, pero no es... Ah, no es por parte de papá tampoco. Sí, porque ella es bien bonita. Sí le parece un poco... Ojo, sal, ajá, de los dedos. ¿En algo le parece? Sí, no, sí le parece. Ya viene chulo y mire bien. El mismo papá y ella se le murió de papá cuando tenía dos años. ¿Dos años? Ah, o sea que ha crecido sin papá. Sí, bueno, prácticamente... ¿Y vos decís que conoces a tu papá, lo ves por ahí desde cuando? Sí, lo veo, pero igual nos dejó como tres años tenía yo cuando mi papá se quedó. Ajá, y prácticamente el cargo solo a mi mamá. Allí sí me da pena a mi tío. Ajá, ajá, ajá. Sí, me lo tengo bien pequeños a los dos. El sobrino de rumbo de ejemplo. Y vos haciendo lo mismo con tu criatura allá. Por lo menos, imagínate que por lo menos Emerson no hizo lo mismo con el hijo. Lo reconoció y lo ve y le ayuda y todo. Y vos con el tuyo, desgracias. Ni siquiera se hace de cargo. Hacete de cargo. Ay, padre, irresponsable. Pero llegó la lady. Ay, yo quiero ser padre astro. Ahí sí. Ahí rápido. Viejo, uno hay que dar paja para lograr el otro día. Para lograr el otro día. Papá irresponsable. Cuñado. No, me mentira a usted. Te limpio todo y le han estirado. Le tiró a la hermanita de la Sophie. Y ahí le han estirado a mi hermana. A la hermana. Primero a la hermana de la Jennifer. Después a la Sophie. Y ahora a tu hermana. Puñado. No, mentira. ¿Pero le gustan trabajadores? ¿Vos trabajas? ¿Vos ni te bañás? Dale la mano. Dale, bien, bien. Dale la mano. Dale la mano derecha. ¿Enseñale la mano? Enseñale la mano. Dale la mano. Dale la mano derecha, pues. Dale la mano derecha. No, la otra, la otra. Sacala al hombre. No te avergonzés. Gracias, yo lanzar con el señor. Está malito, le dicen. Está malito, le dicen. Así le quedó. Bueno, entonces, este, un poco de tu vida, Emerson. ¿Te fuiste a vivir a La Barra un tiempo? Sí, casi tres años. Tres años. ¿Luego regresaste acá? ¿Cuándo te separaste de la mamá del niño? Sí, regresé. Primeramente llegué allá a La Barra y estuve como seis meses, creo, en la casa de mi tía, viviendo ahí. ¿Pero llegaste por allá también, Polismari? ¿O también es más familia allá también? Sí, es que mi abuela de Estados Unidos venía aquí, cuando venía en diciembre. ¿Que es la misma abuela del diablo? Ajá, llegaba a la casa de mi tía, Mari. Y como nosotros siempre andábamos detrás de ella y todo eso, era como que llegamos ahí a la casa de mi tía. Y ya cuando ella se venía a quedar como un mes o algo así, me quedaba ahí. Y cuando ella la íbamos a dejar, ya como que me acostumbraba quedarme ahí. Y ya después fue que conocía a otras por ahí y otra y llegó ella. ¿Vale a nuestro primo? ¿Eso es de familia, viejo? Llegó y ahí conocía con mi pareja que estaba la mamá de mi tía. Ajá. Y después fue como que viajaba, nos acompañábamos y todo eso. ¿Por qué la ves y emocionó tanto? ¿Por qué fue bonito? Porque yo cuando la pareja y Emerson andaban, yo no he dio cuenta en la barra. Sí, yo de repente lo vi a Pantene y yo dije, ¿y este bicho quién es? Y yo de repente, ¿dónde viene? Ajá, entonces... Así. Y pero si todas las parejas son lo mismo, pues? Sí, pero yo lo sé. Se juntan, hacen lo que hacen, que nacen bebés. La pareja de Emerson, uh, yo tengo años de conocerla. Entonces cuando yo supe que ella, ajá, yo se sintió bonito. Igual yo fui compañero del descuendo de ella. Ajá. Y así, mamá. ¿Quién te lo que no le ayudaste para que estuviera junto, pues? Yo no, y era cosa que de ella. Y ya sé que tuvimos el niño y todo eso, pero... Ya fue el problema que pasaron y me tocó venirme y... Y ahora aquí estoy yo con mi mamá. Bueno, ahora en el canado, pero luego vengo aquí. Y antes de 4K trabajabas de Uber, tipo Uber, tipo taxi. Fíjense que anteriormente aquí a dos... Bueno, a dos casas de aquí para allá, tiene mi primo una ferretería. Ajá, ok. O sea, ferretería, ferretería grande. Ajá. Y él me dio trabajo y todo eso. ¿No crees que va a ser taxista ahorita, va? Y se detiene, me vio y se detiene y me dijo, Vean, así enojado. No vayan a andar hablando más de San Isidro, oye. Ajá, ajá, ajá. Un fan de la ley de Calusco. Ajá. Ajá. Y trabajaba allí en la ferretería. Este, le manejaba a mi primo igual, para subir arena, para lear grava, cemento y todo eso. Y después de eso, fue que me salió ese proyecto de protección civil. Ah, en Navarra también. O, ¿a dónde fue? Me he sacado allí en Costa Azul. Costa Azul, ajá. Ajá, pero fue nada más un proyecto de tres meses, va. Y luego, bueno, intenté estudiar inglés, solo fui prácticamente dos semanas. Después de las dos semanas, fue que me salió ese proyecto y me tocó dejar eso de ir a estudiar inglés por ese proyecto, porque nos dijeron de que si iba para largo, que no sé qué, que no sé cuándo, y la verdad sí se ganaba bien ahí, va. Pero nada más fue un proyecto de tres meses. Luego, al salir de esos tres meses, estuve estancado aquí, que no, que no, no hay trabajo ni nada de eso. Ajá. Y después que le dio una bendición a mi mamá, pues como que decidimos comprar el carro que tengo y para trabajar lo de Uber. Ajá. Y así, ya después. Pero aquí local, solo con la gente de acá, que te buscaban, llevándome a Sonsonate, a... Viaje así. Ajá. Y aquí local, también llevándome a la vía, también llevabas para la vía. Sí, todo aquí andaba así, haciendo mandados y toda la cosa. ¿24-7? Sí, igual que yo. A la hora que te llamaba. A la hora que me llamaron. Ajá. Como yo, va a ver si igual que yo, 24-7. Pero en eso no queda mucho, porque aparte de eso, el gasto del carro. El gasto del carro. Ya cuando toca pagar alguna, que repuesto. Sí, la llanta, el repuesto, cambio de aceite y todo eso. O sea, no es que quede la... Pues sí, cabal. Tal vez en el momento lo sentís así, pero ya cuando viene un socón grande, como cambiar las llantas, la suspensión, amortiguadores. hay un deseciente y tal vez ya te ha gastado el dinero y escuela y ahora de dónde lo sacaron. Ajá, y fue así como que tuvimos el carro ese y lo trabajé de uve, pero pues no veía como que era algo que, o sea, como un trabajo, digamos, así que me ha gustado siempre como tener algo así, o sea, no sé, un trabajo rudo, que era como algo fácil para andar manejando y todo eso, que estresado y todo eso. Y después fue que comencé, que le dije a mi mamá que quería meterme en una academia allá en Santana de cortar pelo y fui. Y en esos días de que estaba ahí en esa academia, casi para un mes iba allá y fue como que le escribí al diablo y le dije, mira, que no se cree, que crees que me dieran chance ahí en el canal y me dijo, que sí, voy a hablar con usted y que llegara y todo eso. Y fui y así. No, ok. Ni me comenté ahora. Ni me dijo nada. Yo pensé que había llegado la ayuda nomás y después la vida siguiente. Ajá, la ayuda. Y ahí todas las semanas se quedó. Ajá, se quedó toda la mano. Ajá. No me dijo nada al desgraciado. no le dije yo, este, porque dijo, después que iba a decir la memo, y yo le dije en la reunión, le dije, ah, no, ¿por qué no metemos a mi primo? Pues, le han dado en las ayudas, le dije, ya está, en el culo. Pero ya había llegado él, creo yo. No, no llegaba todavía. Entonces, y me dijo usted, dale, me dijo, dale, me dijo, olo así me dijo, como se me me hizo, vaya, le dije yo. Ah, no había cualquiera tu primo, porque no había que apaterna tu primo. Entonces, para que comenzó a ganar la mano. Ajá, no, así de 10. Entonces, comenzó, o sea, a ir, 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 y me quedó en el chino. Ajá, vaya, no es como así de que. Informal, sos. No, es que también coincidió con lo de aquellos dos, no, los de los dos, aquellos. Aquelos dos, ajá, que fueron al mismo tiempo, cabal. Entonces, pues ya, cabal. Emerson y Memo, y ahí se han quedado. Sí, siento, cabal. usted, familia del diablo, pero política, verdad, tía política, y de la Ismari, que le dice cuñada, le dice a la Ismari. Mi cuñis. Cuñis. Ex cuñis, dígale usted. Usted mira, ex dijo, mira los videos, ha visto los videos, ahora que está su hijo ahí, ahora que la mira. ¿Cómo que no? Entonces, cuando él le dijo, mire, voy a entrar al canal, ¿qué le dijo usted? Pues él, que Dios no sabe si en Dios se mencionaba, pero como vivía por allá, y le dijo, pensalo bien, y ya cuando, pues él decidió estar aquí conmigo, le digo yo, ahora es la oportunidad, a rato, me dijo él, pero este, se hizo todo eso, de que quería cortar pelo, que el inglés, entonces ya después, me dice, mira mamá, me dijo, me voy a quedar, me dijo, ayudarle allá, me dijo, ¿dónde está el diablo? A mí eso le digo yo, me dice que, le voy a ayudar, me dijo, ¿a lo que hacen ahí? Ay, está bueno, y de repente me dice, mira, yo creo que va a entrar él, si te gusta, le digo, te aceptan, o no sé, como él, le dio para entrar, le digo, y me dice, a mí me gusta estar ahí, y como lo viendo videos, lo veo yo, o sea, desde que, ni había entrado al canal, él solo pasa ahí, hasta mi otro hijo, se está viendo, y de repente, me dice, la niña, la mamá, me dice, ya está Emerson, ahí lo vamos a ver más seguido, sí, pero hay que tener tiempo, le digo yo, pero sí, él está muy contento de estar ahí, pues, yo lo vi bien ilusionado, una vez lo hizo tan ilusionado, como que está con ustedes, no sé por qué, pero, le damos amor, cariño, toda la noche, le damos amor y cariño, toda la noche, va a jugar Mortal Kombat, allá a la casa, con todo, mire, si cada vez que lo va a llamar a mí, feliz noche Emerson, feliz noche, le dice, o mismo, también con, ¿cómo se llama? con Henry, con Choco, todos los de la casa ahí, feliz noche Henry, feliz noche, chico no, chico, bueno, duérmano, para ver si está el diablo, no está el diablo, y lo que le decía yo con Heidi, bueno, la Heidi dijo que la mamá había pedido permiso, y ella también solo iba a Arribasá, porque mañana se iba a ir para Chalate, y es como otra cosa, que también siento raro, o sea, bueno, estoy trabajando y toda la cosa, pero era como que yo la llevaba allá, porque Chalate aquí está lejos, y le toca irse de madrugada a ella, y quedarse allá, porque ya no alcanza a venir, porque si está bien lejos, porque va a ver a mi abuelo, que le dije, porque ya tiene, ¿cuántos años tiene? 82, y ya está, tiene padece de la canilla, no puede ya mucho caminar, astritis, 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 sí, también con bordón, y como tiene, también, el este, lisiado del diastro de la ojo, y la mejilla no puede abrir así mucho la ojo, con el que él come así, por poquito, ahí son los líquidos que salen, prácticamente, y entonces usted orinaría de allá, de Chalate, ok, o sea que voy a llevar sangre Chalateca, pero no parece nada, papá, nada, tú jamás, sí, mira, pero, ¿y cuál es su nombre? Antonia del Carmen, Antonia del Carmen, también,